Sí, hay que cumplir con la parte comercial. Claro, claro. Estamos dando un extra. Tenemos que hacer las cosas mínimamente bien. En un país donde todo se hace mal. Claro, claro. Pero me preocupó el tema de los pases, porque en la auditoría suya de Radio Rivadavia es que están sobrando los pases. Se detecta que hay dos o tres pases que son forzados, son situaciones que deberían eliminarse. Pero perdónenme, es un rasgo medio autoritario eso. Es para hacerle un favor a la audiencia, más que nada. Lo que estamos haciendo es eso, es limpiando un poco el aire. A mí no me hacen más... Igual valoro, 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 que Nelson se acercó a Babi. No, lo de Nelson es un canciller. Es el Cardenal Zamoré. Es nuestro canciller. Es nuestro canciller. Bueno, quizá logre un entendimiento. ¿No? Quizá logre un entendimiento. Mire que se está recibiendo, está haciendo un posgrado en Relaciones Internacionales. Nelson, es una cosa maravillosa. Noto que él está en esta tarea difícil de quedar bien con todo el mundo. De pacificador, de los ánimos. Está bien, está bien. Nelson, a esta altura. Nelson comparte conmigo una tarea que está afuera. Sí, está para los baches. Está para los baches, ¿no? Exactamente, está para los baches. Aquí, allá y acuyá. En todas partes. ¿Se enferma alguien en la nación? Pablo Rossi, Pablo Rossi. ¿Se enferma alguien en TN? Nelson Castro, Nelson Castro. Nos une... La desgracia, gente. Nos une... La desgracia, gente. Nos une el bacheo. Con Nelson nos une el bacheo. Ay, Nelson, Nelson, querido. Mira que yo lo... Yo lo admiro. Lo vengo admirando a Nelson desde hace mucho tiempo. Nunca pensé que nos iba a unir el bacheo. Nelson, mira. Exactamente. Bueno, ¿cómo andamos, Nelson? Ay, qué lindo es reírse en la mañana. La verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, muy bien. Sobre todo antes que abran los mercados. Claro, sí, sí, sí. Aprovechemos ahora mucho. Sí. Para eso lo tenemos a Adorni. Sí, sí, claro. Hola, buen día. ¿Cómo andamos? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Manuel? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Todo lo que piden que se puede estar acá, ¿no? Pero sí. Ok. Sobreviviendo, lo cual ya es mucho. Sí. ¿Qué nos espera? Mirá que hay dos ahora. Estás vos y Virginia. No, la alegría es todavía. La alegría es solo de Adorni. Sí, sí. Hoy llegué y Vir estaba bostezando, así que dije, bueno, no, no, no fue un buen día. No, fue una buena mañana. No, fue una buena noche. No, yo creo que nos espera efectivamente lo peor. El tema es que nos... Vamos. ¡Vamos! No sabemos cuándo. Es el único... La ventaja es que puede faltar un poco todavía. ¿Qué es eso? No sé. La verdad es que es depresivo. Este país es depresivo. ¿Vos dormiste bien? Sí, sí. ¿O lo de más? ¿O lo de más? ¿O lo de más? ¿O lo de más? Lo normal. Con nenes uno nunca duerme. No, no, ya no se duerme. Uy, uy. Hoy estamos de confesión de padres. Totalmente. De confesión de padres. Sí, escuché, escuché, escuché tu extensión del tiempo de amamantamiento. ¿Vos cuánto le diste? No, poquito. Poquito. Mi mujer con poquito. Porque le tuvimos que dar fórmula, después se aburrió. La fórmula es fantástica igual. Te liberás. Se te duerme. Este es un capitalista nato. Si no se te duerme. Absolutamente. La lata de Kasdor. Exactamente. ¿Qué se le daba al pibe? La lata de Kasdor. Si no se te duerme, le metés Nestún en la madera. Si le das dos años, tres años la teta, te sale planero el pibe. No puede. Se acostumbra a tomar de la teta al estado. Es cierto, es cierto. Cinco meses, listo, después a buscar solo el alimento. A buscar solo el alimento. Eso es despiadado. Con todo lo que hago, si me sale piquetero, me mato, me pego un tiro. Porque la verdad es que no habría razón. Pero bueno, qué sé yo. Es muy bien. Todo es posible, ¿no? Así que no, bien, bien. Con ánimo. Con ánimo. Bueno, hoy le tenemos que mandar un beso, un abrazo enorme a Johnny Viale. Hoy cumpleaños. ¡Oh, ya! Vamos, vamos, vamos. ¡Hení cumple, Johnny! Jonito querido. Fantástico. Otro canceriano. Qué lindo. En Rivadavia. Qué lindo. Ahí está. Estamos de cumpleaños. Qué más. Tirame otro tema. Otro tema de felicidad y alegría. Otro tema de felicidad. No, ayer te escuchaba Ayer te escuchaba con Iba en el auto Y te escuchaba con Artana Los escuchaba con Artana Bueno, un poco las repercusiones Son estas, ¿no? Todo atadito ahí con alambre ¿Viste la tapa de página 12 en eso? Sí, sí, sí Es lo mejor, ¿eh? Está muy complicado Mirá que yo critico las tapas normalmente Está muy bueno Que no apoye página 12 Porque además, obviamente Surgió a medida que se fueron conocidos Los que empezaron a decir Che, mirá, para esto nos quedábamos con Guzmán Exactamente Realmente, lo criticamos por hacer Menos de estas cosas, ¿no es cierto? Así que está difícil Sí, y está raro todo Sí, porque obviamente no gustó Porque Grabois aprieta Un plan de lucha Pero viste que de Elías salió De Elías en un sincericidio Dijo Por mucho menos Si esto lo hacía Guzmán Por supuesto Lo fusilaban Si lo hacía Macri Y te cuento Bueno Bueno, por eso puede ser que no haga nada Pero lo que más me gustó fue Estamos con vos, Bataki La arenga pro Fondo Monetario De... De... Y pro Fiscalista De... Es todo raro Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que el tiempo es muy agotado Yo creo que de acá a septiembre Vamos a tener novedades Sí, sí Yo creo que de acá a septiembre vamos a tener novedades Y porque, ¿sabés qué pasa? Surgen las primeras impresiones que teníamos ayer aquí de lo contradictorio, es decir, de una enunciación, el déficit fiscal es necesario, indiscutible, ¿no es cierto? Ahora vos después, es lo que vos hacías como ejemplo, yo tengo que ir a Mar del Plata, pero tomé por la ruta 9, o si no, mirá, es muy difícil leer la realidad. La CTA salió ayer con todo, y demás, con el margen de los movimientos piqueteros que no responden al gobierno, estas son estructuras que le responden. Grabois es una fina Cristina, la CTA le hizo el acto del otro día. ¿Ya se sabe cuándo habla Cris la próxima vez? No lo sé, no lo sé. Cuando hable va a depender, va a significar otro golpe político que se quiera dar, está claro, obviamente en este contexto no puede hablar sin decir nada de esto, porque puede decir, bueno, no, mirá, ya había dicho, el déficit fiscal no tiene nada que ver con la inflación. Sí, ayer me quedé pensando en la tapa que mostramos de Clarín, de hoy, pero de hace 21 años. Déjà vu, perfecto, déficit cera. Sí, y vos sabés que sin embargo esa tapa era mejor, después me la quedé analizando, porque en la tapa del Clarín decía, que el gobierno congeló el gasto. Batakis no dijo eso. Bueno, Batakis no dijo eso. Batakis dijo que va a congelar los pagos. Guarda. Bueno, esta mañana, mirá, esta mañana, charlando, buscando una figura lo más gráfica posible para decirle a la gente en la primera hora, en el resumen, en la tapa, decía, es como que engordé, Doc, ahí te pido que me corrijas en todo caso, engordé 40 kilos, pero, y ahora freno con las medialunas. Digamos, lo de Batakis es, corto el control de la caja. Pongo el dulucarante en lugar de azúcar. Ahora, no digo nada, eso no me hace saludable. Engordé 40 kilos. Controlar esta vieja historia de tener un único organismo que centralice la caja de los ministerios y de las estructuras públicas del Estado. Es antiquísimo. Una central de compras hubo alguna vez. Nunca funcionaron. Porque ¿quién quiere perder la caja? ¿Y quién quiere perder la posibilidad de especular con esa caja? Herman González. Algunos recordaban. Herman González fue uno. Central única de compras del Estado. Absurdo. Buenísima idea, pero no va a funcionar. Y aparte, dejame hacerte otro punto que es importante. Estás premiando al que se gastó todo y estás castigando al que subejecutó partidas. Guarda, estás castigando al que no gastó. Esa es una segunda lectura sobre los propios, digamos, la estructura del Estado. Guarda con eso. O sea, si la aprovechaste, te gastaste todo el presupuesto. Si tenés guita, gastala. Claro. Bueno, de todas maneras, si a un ministerio le asignan partidas presupuestarias, lo mejor que debería hacer es efectivamente ejecutar las partidas y no ahorrarse el gasto. Porque si se ahorra el gasto, quiere decir que no está haciendo lo que tiene que hacer. El presupuesto está mal hecho. Sobre todo el Ministerio de Salud, que a veces vos ves que tiene partidas subejecutadas en programas y en cuestiones esenciales que deberían estar aplicadas. Pero para la campaña de vacunación. Pero pensando que las partidas presupuestarias están diseñadas con criterio. Claro, claro. Con un criterio de buena administración del gasto. Pero por supuesto, si tuviéramos racionalidad en todo. Ahora, fíjate que esta mañana, acá hay un tema central que a veces, digamos, contraculturalmente, uno tiene que decir, despertate, Rosy. Yo me digo, despertate, porque te estás acostumbrando a determinadas cosas. Es la arbitrariedad, ¿no? Nos revolvemos en torno a nuevas arbitrariedades. El kirchnerismo, que es una desgracia en la definición magistral de Nelson Castro, te provee de nuevas regulaciones y de nuevas arbitrariedades. O sea, pretende solucionar una arbitrariedad mayor con nuevas arbitrariedades. Entonces, ahora te dicen revalúo. Sí, sí, sí. Entonces, ahora viene el revalúo. Ya lo hizo, la vieja receta de Batakis. Es parte de la misma trampa. Nunca puede ser solución lo que se recuesta en viejos métodos. Hoy me decía... Que fracasaron, además. Gustavo Láser, y me decía, Pablo, lo peor que puede pasar es que algunos tengan acceso a insumos y otros no. Esto es porque ahora Scioli se reúne con las... Los alimenticios. Los alimenticios. El consumo masivo. El consumo masivo. Entonces, le va a decir, ah, si ustedes me bajan los... Me mantienen los precios y no me los aumentan, yo le doy cuota mayor de importación. Una extorsión abierta de derechos. Una arbitrariedad. Porque dice, esto distorsiona absolutamente todo. Competitivamente es un desastre. Porque hay hijos y entenados. De pronto hay. Claro. El burócrata te otorga un placet de beneficio a... ¿Por qué a vos sí y a vos no? Bueno, claro, porque arreglas. Pero aparte, el que jamás produjo nada no puede ser el que te autorice a producir o no producir y que te diga lo que tenés que producir. No, no, es lamentable. Porque nunca va a funcionar. Pero es que es lo más viable que queda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Daniel? ¿Cómo es lo más viable que queda? ¿Eso es una confesión o...? Sí, lo más viable que queda. Pero escúcheme, escúcheme. Su papá cuando tenía la empresa que usted fundió hubiera dicho lo contrario a esto. Pero si él y el electrodoméstico. Bueno, hubiera dicho lo contrario. Muy bien, el dedo muy bien. Bueno, lo fundió, sí, pero digamos... Bueno, pero... Él hubiera dicho lo contrario a su papá. El papá sabía cómo son todas las cosas. Fue justo en los 90 cuando se abre la importación. Y nos caga. Igual me abre la posibilidad a mí de meterme en política. Claro, su papá y Pérez Pícaro dirían exactamente lo contrario. Exactamente, Pérez Pícaro. Bueno, lo que pasa es que es así. Hoy lo que queda es, básicamente, los amigos empresarios de masa o mis amigos empresarios. Claro, y los otros que se... Y después... Al infiar. Y si no, Cristina con Irán. Esas son las opciones. Así le dicen los empresarios. Eso es lo mínimamente capitalista que puede haber en este país. No es un chiste. No, no, no. Son tres puertas las que... Tres puertas. Tres puertas las que... La puerta uno... O mis amigos, Aldrey, Cabrales, mis amigos. O lo de masa. Sí, sí. Pero Copito, Manzano, todo eso. Y si no, la tercera es... Mirá cómo está eso, cómo está eso. Por eso, después, la tercera es... La lista... ¿Me puede ampliar la lista de cumpleaños? Sí, sí. De los amigos. Está muy interesante. Es una realidad, amigo. Sí, sí, sí. Es una realidad. No mienten, pichichi. Dicen la verdad. O si no, nos vamos directo... Estamos jodidos, eh. Directo al infierno comunista que quiere Cristina, amigo. Me están diciendo que... Dice así. Pero es así, básicamente, es lo que queda. Lo terrible de todo esto que habla el ministro y lo que habla Manuel es que, efectivamente, dentro del mundo empresarial argentino, hay quienes son proclives a decir, mirá, yo voy a arreglar con este, porque esto, para qué yo voy a entrar dentro del sistema. Este es un problema enorme también de la Argentina que genera este círculo vicioso. Bueno, querido Nelson, querido Nelson, el otro día, cuando me dieron las declaraciones de Eduardo Urnequian, cantándole Loas a Guado de Pedro, en el Sicilio... Sí, sí, y Funes de Rioja, Funes de Rioja, mami. Y Funes de Rioja. Mami. Muchachos. Mami. El día que el país se incendiaba, tenía 300 pesos el contado con liquidación. Las cadenas de valor cortadas, como me decía un amigo empresario que está hace 20 años afuera, tendrían que estar haciendo cola, haciéndole un piquete a la Casa de Gobierno y al Ministerio de Hacienda para liberar las cadenas de valor, y están haciendo un almuerzo en un hotel recoleto, cantándole Loas. Pablo, el padre de Macri... Era eso. Dijo en una nota, qué bueno sería que en este país hubiera un presidente de la Cámpora. Sí, señor. Sí, señor. Lo dijo Franco Macri. Sí. Una vez que yo me acuerdo que le dije a Mauricio, me dice, ¿qué quiere decirle? Sí, claro. Sí, claro. ¿Qué quiere decirle? Dijo eso. Dijo eso. Dijo en este país, qué bueno sería que hubiera un presidente de la Cámpora, porque obviamente estaba con los negocios con la Cámpora, y después dijo lo contrario. Es una cosa tremenda también, porque forma parte del problema. Son parte del problema. En el primer gobierno, donde por supuesto estuvo ese furor intervencionista, que lo podían hacer, hoy no lo pueden hacer, porque no hay plata, políticamente no tienen el poder que tenía, pero hubo un montón de empresarios que decían amén ante los atropellos que ocurrían. Sí, y que buscaban, y que han buscado, y todos lo sabemos, buscaban el indulto o la indulgencia de la mirada periodística diciendo, ¿y qué querés? Yo doy de trabajar a mil, dos mil, cinco mil, si no arreglo, no hay trabajo, si no arreglo, tengo que llevarme bien con todos, y en esta historia del relato autoconstruido por una parte importante del empresariado nacional, acá estamos. Bueno, efectivamente, uno de los que con los cuales discutí, hubo dos, me acuerdo, ¿no? Uno de Mendigure, y el otro de la gente de Techín. Fue una discusión muy fuerte con la gente de Techín, porque ahí se había producido una vez, ¿viste? Cuando utilizaron, cuando nacionalizaron las AFJP, ellos quedaron con las acciones, y entonces metían gente de ellos para formar parte del directorio de las empresas. Todavía esa silancese presentaba en muchos directores. Entonces, en ese momento iba, me decía, hoy ya ni me prestan atención. Techín había tocado Kicillof, entonces iban, y entonces totalmente había toda una discusión, y yo me acuerdo que, por supuesto, yo dije, pero esto es una cosa absurda, tremenda, criticable, y demás. Y un día me encuentro con que el de Techín habían arreglado con el gobierno y todo eso. Le digo, pero ¿cómo hay todo esto de los principios? Bueno, ¿qué quiere que le hagan? Entonces, es una parte del problema, porque hay una minimización de lo institucional, muy importante, en Formosa, en Chaco, hay empresarios, vos no se escuchas decir algo, contra Capitanich y contra Insulán, nada, todos viven de esas cosas. Eso es parte también, por eso digo, si no entendemos el problema social de la Argentina, no entendemos el problemón que hay, porque toda esta gente que hay fue elegida. Exactamente, y además, la gente elegida, mañana se va, viene otra, pero la gente que se ha acostumbrado a negociar con uno, con otro, queda. Por supuesto, queda. Y queda la cultura, queda la cultura de la prebenda, queda la cultura del lobby. Entonces, de a poco, como todo se va devaluando y transformando, los emprendedores terminan transformándose simplemente en lobbyistas de las oficinas del poder. La causa Cuadernos desnuda, desnuda el tema empresarial argentino, de algunas cámaras, la Cámara de la Construcción, basadas en la corrupción. La causa Cuadernos desnuda toda esa estructura de empresas muy importante. Y sindicatos en el medio. No, no, bueno. A veces son él. Por supuesto. No, no, claro. Obvio. Y mucho más ahora con esa situación de sindicalistas empresarios. Que no saben de qué lado. No, claro. Dicen, tete, suelte. Sí, sí, sí. Sí, pero tranquilo que hay salida, ¿eh? Sí, sí, sí. Atención. Último momento. A ver, Marcelo, qué bueno, qué bueno. Se lanzó un nuevo candidato a presidente. Sí, quién, a ver. Argentina necesita patriotismo y coraje. Sí. Cuando sea gobierno un jubilado tiene que cobrar el equivalente a mil dólares. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Alberto Samir. ¡Ah! No te puedo creer. Es lo que falta. Él alzó su candidatura a presidente con la toillera electrónica. Bueno, típico. Claro, es una cosa fantástica. Es la figura más demostrativa de la Argentina hoy. Efectivamente. Por eso digo, hay una problemática compleja de la Argentina, ¿no? Sí, sí. Que va mucho más allá de la coyuntura. En la época de cuando fue Lázaro Báez, esto me acuerdo, lo cuento porque es... Lázaro Báez fue a una licitación que fue, no sé si fue por las represas o alguna de ellas, en la cual fue con Calcaterra. Lázaro Báez fue a una licitación que fue con Lázaro Báez, pero ¿cómo puede ser esto? Pero esto es lo que ocurre en la Argentina y forma parte del problema. La Cámara de la Construcción, digamos, fue copartícipe de la Construcción. Lázaro Báez fue a una licitación que se vio, jamás dijeron que y mu. Fue cómplice en la Construcción. Fue cómplice en la Construcción. Totalmente. Estuvo procesado el presidente. Bueno, obvio, que hubo una defensa, ¿te acordás? Una declaración que no abarcó a todas las empresas de la Construcción, pero institucionalmente, institucionalmente, tú nunca lo escuchaste. A Aldo Roggio le costó tener que dar un paso al costado. Por supuesto. Porque era... Y vos lo conocés muy bien. Obviamente, era inocultable, imposible de despegar lo que había ocurrido. Cartealización. O sea, a ver, hemos tenido en la causa de los cuadernos confesión de pago de Coimán, señoras y señores. Solo en este país está la vicepresidente sobre la cual todos estamos girando, esperando a ver si le da la veña a Bataki o le da la patada para volarla por los aires. Entonces, esa señora produjo un hecho sistemático con su marido que generó, por primera vez en la historia, la confesión de empresarios de que habían tenido que pagar Coimán. Y el desfiladero por tribunales que fue durante el gobierno de Macri, en definitiva, y que tanto los enojó, y los enojó obviamente con quien gobernaba en ese momento, porque se sintieron desprotegidos. Totalmente. Cuando Macri, yo te recuerdo, te acuerdas cuando decías, yo los empezaba, yo los conozco. Le faltó decir, yo soy, yo soy ustedes, yo soy ustedes. Y bueno, ahora el nuevo moderado quiere guadito. Están inventando un nuevo moderado, los muchachos. Sí, 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 además. Me imagino que es un diálogo muy fluido. Sí, sí, sí. Y yo lo leía, digo, pero ¿cómo puede ser posible eso? Sí, sí. Hay gente que dice, no, porque guado, que muchachos. Pero por favor, pero ¿cómo puede ser? Hay alguien que me tengo bien. A vos cuando perdonó a los montoneros. Sí, claro. Más o menos a mí. Bueno, claro. La misma repetición de... Bueno, estará... Ah, mirá, mirá qué bueno, mirá qué buena esa metáfora. Sí. Porque en las últimas horas, una Cristina desesperada, que lo habría mandado aguado para sondear al Círculo Rojo, ¿no? Y presentarlo como su embajador de paz, para negociar... Es el mismo cuento que ahora están haciendo en Brasil, que dice, Lula se vuelve moderadinho. No. Es la misma mierda. Es la misma mierda, gente, no van a cambiarlo, tranquilo. Para negociar con los gorilas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque además, después, en la reunión esa del SISIP, porque se va conociendo... Es que... Tráigamele un café a Mauricio, por favor, un café. Es que Daniel Off de Reco, lo mataron, lo mataron, las cosas que dijeron, pero después dijeron, no, en el discurso, lo mataron. Sí, lo mataron. Sí, sí. No tengo esto, no tengo aquello, no tengo a mirar lo que es el gobierno. Y después apareció ese discurso, no, qué hombre dialoguista. Pero, por favor. Por eso, forma parte de la problemática argentina. Tal cual, tal cual. No, pero digo, harán el tránsito los kirchneristas como los ex montoneros, que, ¿no? Como Perdía, Firmenich, ¿no? Que, viste, que se transformaron de... Habrá muchos... Sí. Mirá los chicos de la cámpora. Guarda con los chicos de la cámpora. Bueno. Los chicos de la chica de la cámpora. Mayra Mendoza, Luana Volnovich... Pero, por supuesto, mirá el cándalo del PAMI. PAMI. Son todos iguales. Son todos iguales. Son todos iguales. Este elemento de... El peronismo se ha transformado en una metodología de vivir del poder y hacer negocio. Además, deberían seguir lo que dijo Perón. Sí. He visto malos convertirse en buenos, pero nunca un bruto era inteligente. Es verdad. Eso es imposible. Recitando al general Perón. Bueno, bueno, te acordás cuando estuvo en el acto. Macri inauguró la estatua de Perón. Con Moyano. En ese acto. ¿No estaba Moyano? Estaba Moyano. Estaba Moyano. Estaba en el acto y él dijo, y ahora me voy a ir y ustedes van a cantar esa marcha. Y Moyano tiene una declaración increíble que decía, qué hombre este. Se ha animado a hacer lo que muchos peronistas nunca tuvieron los huevos, dice, para... No, es increíble. La historia argentina. Estaba Moyano, estaba Cristian Ritondo. Totalmente. Estaba Dualdi. Totalmente. Goodfellas. Totalmente. Goodfellas. No, esto no tiene solución. Esto no tiene solución. Moyano durante dos años fue una... Hay una anécdota que la confirmaba Mario cuando de Moyano lo llama... Hugo lo llama Pablo. Sí. Me dijo, Pablo, para un poquito, querido, para un poquito. No ve que estoy negociando. Dale tiempo, dale tiempo. Dale tiempo. Los primeros dos años estuvieron tranquilos. Sí, claro. Después nos tiraron 14 toleradas de piedra. Sí. Y ahora, Hugo, ¿y ahora, Hugo, dónde está Hugo ahora? Una mía. ¿Sí? Que no se lo ve. No, no, mamita. ¿Hugo? En el acto. Estuvo en el acto otro día de la Asunción. Estoy acá abajo, escondido. Con razón no lo veía. Venga, venga, Hugo. No, 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 estoy tranquilo. No, a ver si hay un hinche independiente y me caga trompando. No, acá no hay. Por lo pronto, en esta mesa no tenemos hinche independiente. Todo se le cae. Moyano fue independiente pensando en repetir lo de Macri, digamos. Sí, que vuelva cantero, que vuelva cantero, que vuelva cantero independiente. Sí, sí, sí. Ese sí que sabía manejar a un club. Está en la luna, en serio, está en la fosa. Está en la fosa. Totalmente. Y Boca también. Probaron con el kirchnerismo, viene como está. Totalmente. Macri con Boca, digamos. Lo que es la Argentina es increíble. Claro. Macri iba a perder esa elección en Boca a manos de Género Alegre. Sí. Porque lo contrata Bianchi, y Bianchi gana el campeonato y cambia la elección de Boca. Y lo transforma, porque Macri venía con fracasos también. Bilardo, Maradona. Aparece Bianchi. El Bambi. Y cambia su suerte, digamos. Y cambia la historia del país, porque eso después lo lleva. Totalmente. No, muy difícil. Totalmente. Muy difícil. Totalmente. Bueno, además ahí tuvimos que entrar y bueno, estaba el cote y todo, tuvimos que acercar posiciones. Y arreglar, arreglaron después. Me acuerdo a una anécdota, cuando lo fui a ver a Julio Grondona, también es muy famosa. Esa la se escuché. A la ferretería. Esa la se escuché. Que yo, presidente Boca, yo me llevaba al mundo por delante. Entonces le digo, vamos a cambiar la AFA, Julio. Me dice, muy bien, mijo, propóngalo en la asamblea. Y perdió. En la asamblea. Yo hablo y propongo los cambios y todo. Él me decía, esto depende de la votación de los socios. Claro. Lo presidente de los clubes. Todo democrático. Todo democrático. Entonces yo propongo los cambios y bueno, esto se somete a votación. Estábamos todos los clubes ahí, nadie levantaba la mano. Los únicos que levantamos la mano éramos Don Julio y yo. Y al ver que nadie levantó la mano, Don Julio me dice, perdimos mi hijo. Era tremendo. Era tremendo. Era tremendo. Hablando de anécdotas. Así que bueno. Los cambios tienen que ser graduales. De a poquito. Hablando de anécdotas. Cuenta, viste Carlos Pañi que cuenta la de Cotino Silvia con Moró increpándolo a Alfonsín en 1985, cuando Alfonsín habló de economía de guerra y ellos pedían que quisiera Alfonsín. O sea, convengamos una cosa, entre Moró y Nocilia, el que terminó siendo un poquito más coherente con aquellos postulados ha sido Moró, porque en aquel momento le pedía a Alfonsín que rompiera con el Fondo Monetario Internacional, como Alan García en Perú en ese momento. Totalmente. Que después le vino una hiperinflación a Alan García que lo consumió. Totalmente. El plan de Zurruil fue un gran plan. El peronismo, hay una anécdota muy famosa de una reunión entre Machinéa y un economista peronista que años después le dijo, mirá, te lo voy a confesar. Era un plan muy bueno. Así que desde el primer día nosotros nos propusimos destruirlo, porque si no no ganábamos más una elección. Este es el problema. Le confesó. Le confesó. ¿No era curia? Sí, sí, sí. ¿No era curia el economista? Así es. Entonces una cosa, el primer lo vimos y dijo, si con esto perdemos la selección, tenemos que combatirlo, los sindicatos, esto, aquello. Forma parte de la problemática de la Argentina, digamos, que finalmente llega la descomposición, hace que todo esto, digamos, aparezca, toda esta putrefacción, digamos, de las cosas que diga, mirá, no va más. Por algo estamos como estamos. Bueno, Nelson, que el mundo diga, no, no, muchachos, pónganse de acuerdo, no les creemos más. A todos, ¿sí? Por eso, no les creemos más. O sea, la pregunta operativa para la oposición es, espera, ¿vos creés que porque lleguen ustedes se va a renovar el crédito internacional? Internacional, ya se lo dieron a Mauricio Macri en 2015, se lo dieron dos años. Después, cuando vieron que en la Argentina no se podían hacer las reformas estructurales, dijeron, por eso ahora Rodríguez Larreta dice, no tenemos 100 días, tenemos 100 horas. Pero, por supuesto, ahora hay que ver qué hacen. Yo les conté lo que a mí me pasó cuando vino Angela Merkel aquí. Cuando vino Angela Merkel, vino con un grupo de empresarios alemanes, en el 2016, ¿se acuerdan? Y entonces, a mí me habían llamado para dar una conferencia bien organizado con economistas para un panorama político y demás. Entonces, se iba a hacer en el centro la reunión cerca del, no en la guiote, pero cerca. Y ese día hubo un piquete, un piquete de los tantos, entonces la reunión era para las 10 y este grupo de empresarios, que estaban a 15 cuadras, porque no estaban, los agarró el piquete y llegaron a las 11. Entonces, me acuerdo que estábamos todos ahí, dijo, bueno, vamos a empezar, dice uno, entonces para un empresario, dice, Ger Castro, este señor, le dice, mira, nosotros teníamos que estar acá a las 10, son las 11 por los piquetes, dice, imagínense que si nosotros llegamos acá a las 11, una de la tarde, siendo con la delegación oficial, si pusiéramos una empresa acá, nuestros empleados, ¿cuánto tardan? Así que, Ger Castro, no vamos a poner un empresario, tomemos este rico desayuno y hablemos de otras cosas. Y eso es un elemento de la realidad absoluta que ese gobierno Macri no entendió, que se creyó, creyó en las inversiones, y que es un problema, digamos, fíjate vos, lo doméstico que va eso. No, mira, junto con el plan, porque además uno me decía, dice, bueno, con este señor, me decía, con Macri, sí, tal vez más de acuerdo, ¿qué sigue después? Claro, no, no, el propio Mauricio Macri, alguna charla que teníamos me contó que en Estados Unidos le decían, está muy bien, Mr. President, usted está bien, promercado, la pregunta nuestra es, ¿usted es el comienzo de años en la misma dirección o es un paréntesis entre dos peronismos? Listo, afuera la tienen clarísima, clarísima, ¿no? Entonces, a los que vengan le van a volver a decir, ustedes, ¿qué fortaleza tienen para ser realmente el comienzo de algo diferente? Y no ser un accidente en la historia del país. Efectivamente, con este elemento que sí ha dado novedoso la historia, ¿no? Que uno espera, y bueno, ojalá aprendan, que le ha pasado al peronismo que le explotara la bomba. Exacto. Porque siempre aguantó, siempre le explotaron, le explotaron para decirle, miren, si ustedes no cambian esto, ustedes también van a fracasar, que este es el elemento que te genera alguna esperanza en el medio de este panorama descorazonador, ¿no es cierto? Sí, 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 mira, está bueno esto, ya vamos cerrando porque no te quiero quitar más tiempo, pero vos sabés que me parece que la astucia, lo que vamos a tener que tener como alerta permanente es cómo se las ingenia o qué métodos intenta el peronismo para sacarse de encima la explosión que les llega, la explosión que tienen entre manos, porque son expertos en quitarse la responsabilidad. Estos no son los expertos que van a hacer eso, los que hoy gestionan son mediocres. No, 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 el relato, a ver, el relato, ahí la maestra del relato es Cristina, que tiene que ver con lo que recién decía, che, van a inventar un nuevo moderado, van a lograr despegarse de esto, la sociedad le va a permitir, nosotros los periodistas le vamos a permitir este desdoblamiento histórico del peronista bueno y el peronista malo. Empecemos a buscar los símbolos de las cosas, digamos, los simbólicos. En el acto de ayer de Batakis no estaba Mansur, no hay apoyo político, si no está tu jefe de gabinete, hermano, vos tenés apoyo técnico de cuatro personajes. Pero me entendés a lo que voy, Claudio, a lo que voy es algo que va más allá incluso de esta coyuntura, es decir, esta bomba macroeconómica les va a explotar, a mí no me cabe la menor duda que le va a explotar. Ahora, el punto es, viste, el punto es, yo señor, ah no señor, fueron ellos señor, yo soy del peronismo. No estoy diciendo, Mansur no estaba. Sí, sí, sí. Bueno, lo que ocurra será consecuencia de ese grupo de técnicos y no mío, yo me salvo. Yo por las dudas me baño todos los días a todas horas porque tengo un olor a chivo expiatorio. Eso es cierto. Porque las situaciones de crisis que tuvo el peronismo la resolvieron con alguna inteligencia gente del peronismo que tenía cierto valor intelectual. Hoy, ¿quién? La única crisis similar a esta fue la de Isabel Martínez Perón, que no terminó, la redimió el golpe. Muy militar, que fue tremendo, por supuesto, brutal y la injusta detención de Martínez. Solo el mal mayor, solo el mal mayor. Es la única... Cosa que no va a ocurrir ahora, claramente. Le explotó la crisis lo mismo que a esto, ¿no es cierto? Entre comillas, para la historia lo salvó, elemento del golpe de Estado, ¿no es cierto? Pero efectivamente fue la única... Y cuando el peronismo, digamos, estalla, las peleas internas son feroces, porque está todo esto que dice... Claro, está el sálvese quien pueda, ¿no? El sálvese quien pueda. ¿Sabes cómo hago con esto? Es cierto. No, no, cuando pensé en Manzú, digo, no. Ni lo intente. Menemcito ni lo intente. No, pero simbólicamente, cuando aparece un nuevo ministro y da una conferencia, la primera conferencia de prensa, claramente el jefe de gabinete le da respaldo político. Si no está el jefe de gabinete, que está en casa de gobierno. No, lo que pasa es que creo que el jefe de gabinete, justamente, es la próxima. Pero lo que marca, Claudia, el silencio trepitoso del gobierno. Nadie dijo, vamos a apoyar a Bataki, ni de Pedro, ni Larroque, ni Kicillof, ni nada. Un silencio horrible. Y cuando aparecen todas estas segundas líneas, ¿no? Los grabó, los yaskimá. Que son los portavoces de... Exactamente. Mis mandaderos. Los mandaderos. Te estoy dando una alerta antes de que hable yo. Por eso, nosotros... Oh, qué bueno. Mirá quién vino. Mirá quién vino. ¿Cómo está? Qué columna, ¿eh? Ah, mira. Tante gracias. Buongiorno a tutti. Buongiorno. 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 Ya estoy preparando la caña con ruda. Ah, claro. Porque julio los prepara y agosto se los lleva. Sí, claro, claro. Y septiembre ni te cuento. Falta, falta. Bueno, pero hay que prepararla. Hay que prepararla. Y tomar... Sí, sí. Julio Lagos es el especialista de eso. Tomar esos sorbos en ayunas. Exacto. Cuando empieza agosto. Claro, claro, efectivamente. Mirá cómo está, Carlos. Bueno, estoy muy contento por todas las repercusiones de mi columna de ayer. Se pone, viste. Flemático se pone así. Muy bien, me encanta. Ayer, 58 minutos. Mirá vos, qué barro. Cinco. Sí. Sí, mamita. Qué mal, qué mal. Con razón no pude terminar. Y hoy estuve viendo en lanación.com. Sí, está todo. Está al top, top. Al top, top. Sí, sí. Mi editorial, ¿eh? Totalmente. Así que gracias a la gente. Pensé que... El equipo que dijo buenas noches, ¿no? Nunca lo iba a decir. No, no, no. Tuvieron una participación. Estuvo Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero. Historiador. Que quiere ser gobernador. Claro, claro. Atención. Sí, sí. Atención conjuntos para el cambio también, ¿eh? Sí, claro. Sí. Porque a Santilli le están apareciendo competidores internos. No, pero Valenzuela está trabajando con Santilli, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuidado porque también Ritondo le advirtió de manera pacífica a Santilli. Sí. Mirá que me llegó una carpeta. Sí. No. No, no, no. Además cuando Ritondo te saluda... Se me acercó Nancy y me dijo, tengo este pendrive tuyo. No, no. Cuando Ritondo viene y te dice, buen día a la banda, vos tenés que, digamos... Buen día a la banda, ¿cómo andan? Sí, la banda. ¿Cómo andan la banda? No, no, no. ¿En la época de River? No, no, no. Ah, no, Santilli. Fue miembro de la Comisión de Estiva de Moyano. El término de la banda en él, en él, en él, una cosa media... Mirá que lo barra de Independiente, lo puedo absorber. Bueno, ese es el tono. Sí, muy bien. Vuelan las carpetas. Claro, claro. Vuelan las piñas. Pero la odisea del humor es todo paz y amor. Está todo todo. Por eso, gracias a Cristina Hernández, Alejandro de la Plata, Juan Pedro Moscardi de Tandil, mandá salames. Gustavo Livón, Patricia Niro, Hernán Castelli, que dice, un saludo para Adorni, un canto a la vida, todos los días. No, no, muchas gracias. ¡Oh, injusto! Otro abrazo para Walter Andrés y el reconocimiento especial para Clara Cecilia Carrizo, que dice, te mando este chiste, saludos desde San Juan, es de Salón. Mirá, qué bueno. Ah, bueno, me gusta, me gusta para esta hora de la mañana, de Salón. Sí, sí. Eva llega al cielo, del paraíso va al cielo, Eva, y en la puerta está San Pedro, que San Pedro le pregunta, diría, le recrimina, le dice, Eva, ¿por qué te comiste la manzana? Y ella le responde, y porque no sabía que al lado tenía Adán con semejante banana.